Interpretar el piano es una habilidad que pocos tienen. Con una buena técnica puede ser más sencillo de lo que la gente cree. Tienes que conocer el programa Toca Piano Fácil y aprende los secretos que sólo algunos saben que existen y que muchos quisieran tener para dominar este instrumento. Desarrolla esta sensibilidad artística desde cero para que puedas interpretar las canciones que más te gustan. Comprende las bases para que evoluciones en el mundo del piano con ejercicios prácticos que te sorprenderán. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.